hola a todos como estáis bienvenidos de nuevo skyrim bueno antes de nada pediros disculpas por este gran margen de tiempo que he tenido que no es que no he subido prácticamente nada pero básicamente es que he tenido un cambio de trabajo y me he tenido que estar adaptando un poquito a los horarios y demás y realmente no he tenido tiempo ni de dedicarle a este canal y prácticamente ni dedicarle al otro canal donde subimos warframe si habéis visto vídeos normalmente pero si es verdad que algunos de ellos llevaban grabado bastante tiempo los de warframe cuando tenía un huequillo pues aprovecha y grababa pero skyrim lo había dejado un poquito de lado porque sabéis que tuve un problema que tuve que eliminar un montón de vídeos porque se me habían salido archivos corruptos y esta es la partida la misma partida obviamente y esta es la zona más cercana a la que he podido acceder realmente estamos al lado vale no creáis que os habéis perdido nada veis ese camino de abajo estábamos justo al principio vale lo único que yo recuerdo que hice hasta aquí era matar tres o cuatro falmer que había por ahí y pasar una pequeña cueva pero que no había nada vale había un cauro que yo recuerdo era un cauro y un cazador cauro cazador de estos que vuelan vale ya no sabéis perdido absolutamente nada no he hecho absolutamente nada lo único pues que de quizá veis cambios estéticos y es por la capa os pondré en los comentarios el mod de las capas porque no sé si lo puse anteriormente por si acaso lo va a poner que lo he visto que la tenía en inventario pero no lo había enseñado imagino que lo dejé justo para el siguiente capítulo para enseñaros lo y ahí la tenía digo mira me la pongo ya y a serana pues que le quita la armadura de cristal porque la verdad que es un npc inmortal y pues no le veo no lo veo necesario las cosas como son eso sí le he dejado el macuto es en la mochila para que pueda cargar más peso y pocos pocos cambios ya lo único pues llevo mucho tiempo sin jugar estar un pelín torpe las cosas como son estar un pelín torpe pero no hay ningún ningún cambio vale así que vamos a seguir desde aquí os recuerdo estábamos con el tema del arco de auriel que tenemos que ir hacia esa zona de allí voy a seguir subiendo que creo que es justo lo que hice en esta zona de aquí no recuerdo si había más enemigos pero bueno ya sabéis para los que no recuerden nuestro personaje arquero magia de restauración llevamos ese modo de la armadura pero ese modo de la armadura de cruzado es esta armadura con sus armas con su como se llamaba el cacharro este esta especie de daga que nos hace para bloquear realmente para bloquear no para otra cosa y por aquí tiene pinta de que pase sí porque está lleno de sangre aquí no llegué porque si hay cosas es que no he pasado amortiguar no gracias que ya lo tenemos y nada ir retomando otra vez todo esto pero a ver lo digo pido muchas 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 disculpas muchos perdones pero a ver lo primero es lo primero que tenemos aquí sales de escarcha plumas 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 vale perfecto que es un poco coñazo farmearlas pues hay sangre no sé si es que a vale ya que a estos los maté con arco si que esto según veníamos por aquí vale 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 sí sí pues pues me resultó una puñeta porque perdí tres cuatro vídeos que tampoco eran muy largos porque sabéis que voy a seguir con la política de subir vídeos no muy largos para que no me acordaba de ti no me acordaba de ti amiguete recordáis aquellos esa especie de huevos que utilizábamos para teletransportarnos por ese portal pues este señor creo que tenía otro te falta vida qué te ha pasado quién te ha pegado no le he hecho nada no sé si lo tuvo está de quieto hasta que vuelva yo a tener el tino que tenía con el arco no te escondas lo puedo dar ahí ahí sí lo puedo dar ahí vamos a ir bien pero por qué no llegan las flechas ahora muere se quedan cortas algunas flechas qué pasa por qué estoy con flechas de falmer no tengo flechas de dragón pues no ponemos las de dragas pues este señor pues este señorito creo que tenía otro no sé cuántos hay vale porque no tengo ni idea creo que este tenía el de dónde está jolín está ahí camuflado esmeralda puede ser flecha de hueso dedo gema efectivamente el de esmeralda que vamos a ir vamos a ir a a ver dónde nos lleva recordáis que dije que no me pienso dejar nada pasé muy de largo este dlc junto con el dlc de dragonborn los pasé muy de largo las cosas como son los jugué muy deprisa no tengo nada más cuando salieron pues yo estaba jugando otras cosas con unos amigos y pues los jugaba en ratitos libres y no me entretuve mucho las cosas como son a ver creo que la mejor manera que podemos hacer ahora mismo va a ser un viaje rápido voy a grabar de vez en cuando porque no me fío no me fío de lo que nos pueda pasar y no me fío del programa ya no me fío de ningún programa a ver entonces voy a ir grabando de vez en cuando vale creo que salimos en la primera por aquí y creo que salimos donde el puente donde el puente si gracias si recordáis aquí es donde acabé el último vídeo que habéis visto vosotros vale justamente aquí y nosotros ahora mismo cuando hemos comenzado este vídeo estamos justo cruzando un poquito subiendo por ahí estamos ahí arriba vale para que veáis que no estamos muy lejos a ver si recuerdo a ver si recuerdo el botón de correr vale el tema de de los modelos estos donde se ponían creo que era por aquí si no habrán vuelto a salir los gigantes de esta zona ¿verdad? los cíclopes no no tiene pinta vale este recuerdo que llevaba un sitio que no sé si había algo no había nada esmeralda era como una cascada puede ser y no recuerdo si encontramos realmente algo efectivamente sé que estuve mirando pero no sé si hay algo vamos a echar un ojo si hago movimientos raros pues lo de siempre un par de vídeos hasta que me vuelvo a acostumbrar al manejo y por si tengo que ajustar ya que tuve que desinstalar el juego he tenido que estar revisando mods no he instalado ningún mod nuevo vale lo de las capas ya estaba lo que pasa no os lo había enseñado vamos a cruzar por aquí no sé si realmente hay algo pues eso nada más que he revisado que los mods los tuviéramos actualizados pero tengo que mirar a ver si hay algún mod nuevo porque en este tiempo pues lógicamente yo no he mirado absolutamente nada voy a grabar no me fui un pelo me parece que no hay nada aquí ah mira la terraza pues ahí es donde vamos a acabar no acabar sino acabar pues efectivamente creo que no había nada aquí en este sitio si es así ya sabéis me lo ponéis en los comentarios me dice que te has dejado no sé qué que te ha dejado no sé cuántos voy a mirar la cascada ya sabéis la típica de que detrás de la cascada haya algo pero no me suena y por aquí arriba no hay nada no hay nada no hay nada bueno si es así que hay algo por ahí escondido y lo sabéis me lo ponéis en comentarios y vamos como ya volvemos a estar al día que esto lo estoy grabando hoy día 12 y posiblemente lo veáis mañana mañana día 13 o incluso esta noche porque acabo de llegar de currar hace un ratito y puede ser que le dé tiempo le dé tiempo a subirlos vale vamos vámonos donde estábamos subimos por aquí bueno lo que estaba diciendo que eso darme un margen de unos vídeos para volver a ajustarme controles y demás ya que tuve que reiniciar el juego los controles no sé si los he dejado exactamente igual que estaban durante este tiempo he jugado otros juegos Warframe ya sabéis el otro canal el club del Teno toma spam entonces me tengo que habituar otra vez no sé si habrán vuelto a salir los bichejos no creo vamos tampoco es que hubiera mucho mucho falmer o sea por aquí 4 o 5 lo de siempre alguna hechicera por ahí mira todavía hay cadáveres de hecho lo que sí recuerdo es que tuvimos que pasar una una gruta una cueva creo que nosotros estábamos por ahí arriba pues tuvimos que pasar una cueva o pase yo una cueva para poder avanzar no sé si hay otro camino pero dentro pues eso había unos cuantos cauros aquí está sí esta es esta es la cueva no sé si habrán vuelto a aparecer lo de siempre no sé si habrán vuelto a aparecer los enemigos de aquí dentro ladera escarpada ponía no va a tiempo leerlo ah vale sí esto lo fui recogiendo todo aquí están los cadáveres un maestro de las sombras un acechador los normales que nos vamos encontrando ya sí es verdad que salieron un par de de falmer de estos un poquito más fuertes de lo habitual de estos que envenenan y con armadura pesada que no lo pasé muy bien pero pero es que he estado revisando el tema de las grabaciones y sabéis que yo siempre estoy como he hecho ahora mismo haciendo grabados rápidos pero mira aquí estaba mírale el belígero este este sí lo pasé un poco un poco canutas y aquí había ahí está el cauro y había un cabro cazador que no sé dónde está me atasco gracias y esto había que ir por aquí vale sí no voy a revisar muy a fondo porque es que ya ya sabéis que cuando paso por un sitio lo suelo dejar bastante limpio a no ser que me haya olvidado algo pero bueno vale sí pues por acá ostras pues aquí para subir fijaros la que había aquí de malditos bichos vale yo subí subí de un salto usando el el grito este que nos permite saltar que no me fío por qué se me quedan cortas no voy a tener que hacer una limpieza de mods mira que lo llevo diciendo un montón de tiempo y vamos a tener que quedarnos sin algún mod porque sigo teniendo algún que otro problemilla como veis el arco no lanza lo suficientemente fuerte seguramente ahí el furro da no funcione efectivamente sigue así que pues pese a que los ha actualizado para el próximo vídeo que os he hecho para el próximo vídeo voy a hacer limpieza de mods los que no sean esenciales se van a ir y si tengo que quitarme pues por ejemplo el mod de la armadura no me gustaría porque me encanta esta armadura pues lo voy a quitar vale o sea simplemente porque podamos seguir jugando tranquilamente porque lo del furro da ahora sí el jodío ¿sabes? por lo del furro da y lo de los arcos pues ya me toca un pelín las narices el que las flechas se queden cortas y no lleguen donde tienen que llegar es por ahí hemos alertado a todo el mundo mira, mira, mira no sé si enseño lo de la vaga esta que bloquea a ver si lo podemos hacer con este estate quieta no huyas que quiero enseñar como se golpea hace lo mismo con un escudo ¿vale? golpeáis si es que le doy golpeáis y le cortáis pasa que ahora que me acuerdo hasta luego amiga y se murió no sé si lo dije en el anterior vídeo es que no lo sé no sé ya si lo dije bueno pues tuve un margen desde que grabé aquel vídeo entre que grabé los otros que me fui a reiniciar habilidades ¿vale? en este capítulo os voy a dar la chapa que no veas porque no sé las cosas ya no me acuerdo lo que os he contado y lo que nos he contado por la pérdida de esos vídeos pero bueno para poder subir niveles más tranquilamente ya que hay escuelas de magia que no utilizamos y cosas que no utilizamos pues lo que he hecho es reiniciar algunas de las escuelas que sí utilizamos por ejemplo herrería como ya tenía fabricado esto pues dije la reinicio como veis aquí el símbolo de que es legendaria legendaria era ya no me acuerdo creo que sí y la estaba volviendo a subir como veis no uso ningún tipo de códigos ni historias yo la voy subiendo poco a poco y ya está paso de utilizar códigos que sería lo más fácil pues sí pero es que si no no voy a disfrutar del juego estuve subiendo un poquito armadura pesada por si en un futuro hacíamos un cambio por dar nuevos aires pero bueno ya lo veremos en un futuro el bloquear lo subí dos veces ya veis o sea es súper fácil de subir pilláis un montón de cangrejos sin compañero porque si no los mata y os ponéis ahí a bloquear traca traca y ya está estuve subiendo dos manos y discreción igual muy fácil os ponéis a andar por ahí por las ciudades escondidos que nos vayan viendo y os va subiendo tranquilamente entonces el tema del bloqueo ¿dónde está bloqueo? vamos tira para allá no sé si ¿dónde está? sube hombre era el del medio ¿no? era este reflejos rápidos el tiempo se ralentiza un bloqueo durante el ataque de poder ah vale era solo durante el ataque de poder vale que estaba yo ahora mismo ahí flipando porque digo he bloqueado y no se ha ralentizado el tiempo sabéis que se ralentiza el tiempo pero no era porque tiene que ser en un ataque de poder vale vamos a seguir no sé cuánto tiempo llevo grabando cuánto tiempo llevo grabando 18 minutos vamos a seguir un poco a grieta gracial que en este capítulo de verdad os pido disculpas pero es sobre todo ponerme al día otra vez poneros al día a vosotros de las cosas que están pasando y no comentar erróneamente ya que os puedo decir ¿os acordáis que os dije? y resulta que fue uno de esos vídeos que tuve que eliminar y no os dije nada en verdad así que eh trolls eso es un troll así que si en algún momento digo algo y decís no eso no lo has dicho pues ya sabéis por qué es eso es un troll ¿se va a pegar con los falmer? estaría muy divertido el tema efectivamente ahí van ahí van algo por aquí ¿no? vamos avanzando un poco y a este señor vamos a practicar nuestra arquería vamos a practicar por las narices hasta que vuelva yo ah bien bien uh maestro de las sombras ¿tú dónde vas? si no me has visto jolín hasta que ajuste otra vez los controles hasta que me acostumbre yo otra vez a esto ¿qué apuntas? si no me estás viendo toma vamos a grabar pues se han cargado el troll y se han quedado tan a gusto ¿sabes? oro la poción la poción me da igual las flechas sí pues no no caí yo en el tema de las flechas a malas entre vídeo y vídeo me pego una escapada y cojo flechas porque no voy a ir con flechas de falmer me da mucha pereza son muy muy malas estos ya son duros pues los otros con una flecha de estas habían volado muy que mal vamos a esperar tranquilamente no hay prisa como dice un amigo mío más vale perder 5 minutos en la vida que la vida en 5 minutos no te cures no lo voy a dar ahí está bueno hasta que veamos esto es como montar en bici mira posición culil hacía mucho que un falmer no me enseñaba el culo la posturas que tenéis al moriros muchachos y muchachas falmers a ver que yo y el parkour no lo llevamos bien y menos en skyding pues que quieres muchacha mira que quieres que construyan son ciegos no sé si lo sabes no será un zombie de esta no 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 un poquito más alta no tío pero sigue andando para allá que mal que mal y esa flecha que en toda la frente esa flecha es lo que os digo que hay veces que pierden pierden fuerza los arcos porque no lo sé pero es un fallo que ya ya vimos en vídeos anteriores y es un fallo que que nos persigue pero bueno revisamos mods hoy ya no lo voy a hacer lo haré mañana me cogeré un ratito cargaré partidas iré practicando y a ver si se solucionan porque siendo además un arma que utilizamos bastante nuestro querido arco es por aquí supongo que sí pues no quiero tenerlo bugueado esto es una garra de esas ¿no? esto es esta trampa esto es la que me lleven cuando hacen todos los dientes jolín que vende escondidos estaban señor cauro con una flecha falmer oye pues le metí una leche le he metido una leche importante es que tenemos dos virote enano claro si le pongo un virote a esto vamos a utilizar de vano si te estás quieto te mato pues es un segador estos son los que tocan las naricillas uy amigo esos remates cuando los pillamos así a lo tonto los matamos en cero coma dame dame mi flecha de ébano si hombre que te crees que no te veo pues duelo de arqueros ya estamos con las flechas flojas quieres tensar el arco me va a dar un flechazo toma y esa esa ni ha salido os habéis dado cuenta un poquito más abajo me vas a hacer subir estoy con la flecha falmer pues iremos tirando con ellas de momento hasta luego ojalá encontremos un altar de esos para para teletransportarnos porque no me apetecería nada volver andando para ir a hacer flechas aunque también lo podemos ver como un handicap y decir oye un reto más macho afronta esto sin flechas ahora se han puesto la de cristal ¿veis? mirad esa flecha ¿has visto que flojita ha salido? y podemos afrontar esto de otra manera ya que posibilidades tenemos somos una especie de mago de restauración con ataque a melee o sea que tampoco hay problema lo que no recuerdo si para matar algunos de los jefecillos que tenemos más adelante será muy muy necesario el que llevemos armas a distancia no creo dame las flechas por si las moscas disculpa vale pues vamos a salir de aquí estaba mirando el reloj a ver cuánto tiempo llevamos ya está que me acostumbre otra vez si hombre me va a dar grabamos y seguimos y nada me encanta estar de vuelta en Skyrim no os imagináis el mono que he pasado esto es como un junkie que está enganchado vete tú a saber ¿qué? pues a mí con Skyrim pese a los años que tiene me tiene enganchadísimo ¿qué tal la vista? ¿bien no? madre mía madre mía a ver llevamos puntos en discreción pero no sé si tantos no sé si es una salida vamos a ver qué hay aquí abajo no creo que lleve tanta discreción vamos vamos un poco a sacos ¿qué os parece? este capítulo ha salido demasiado tranquilo bueno no tan tranquilo hola has visto también funciona con con este cacharrillo esto este va en vela que recordando el tema de de los venenos de los falvers no sé si al final no no me lo he puesto porque si me están envenenando aunque no sé si los venenos cuentan como enfermedad vale aquí está el collar de inmunidad a enfermedad ¿veis? aumenta no es que el veneno va por otra parte no 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 he dicho nada tendría que ser un collar con resistencia al veneno pero realmente no lo veo tan necesario y más usando nuestra magia podemos aguantar perfectamente el veneno de estos señores espero que vayamos bien no sé si esto es algún tipo de ruta alternativa que puede ser nos tenemos que meter en serio está muy fría no es por arriba es por arriba es por arriba esto me imagino que será por si te caes poder regresar desde aquí vale pues vamos a cruzar por este túnel chulísimo de hielo tengo que revisar también lo que he dicho de los mods y a ver si hay algún mod de estos que tampoco que modifiquen mucho los gráficos pero que nos den algún toque aunque ya tenemos alguno puesto pero todo lo que sea mejora gráfica se agradece y mucho otro tipo de mod ya sabéis que no no pienso meter ningún bot que haga que hagamos más daño que nos curemos más ahí va ahí va que no puedo entrar o qué que te has echado buenas noches diamante toma ya no quiero eso bueno es así si 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 mana si y esto que es la zona de arámpagos no lo llevamos no se como iremos de peso pero bueno como llevamos aquí a serana a nuestra queridísima serana oye tío ¿por donde era? era más arriba si era ahí bueno y voy a aprovechar que ya llegamos a los 30 minutillos y voy a parar aquí me encanta estar de vuelta me encanta me encanta sé que muchos de los que veíais los vídeos habréis perdido el hilo y no volváis pero para los que sigáis aquí muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias pediros disculpas lo que he dicho por este pequeño margen de tiempo y que ¿cómo vendrán los vídeos? no sé si lo he dicho antes porque ya tengo un lío de los vídeos que grabé los que no grabé pero lo vuelvo a decir por si acaso por si no lo he dicho intentaré tener una rutina más o menos habitual uno, dos, tres los que pueda ¿vale? los que pueda por semana pero no sé me voy a poner un mínimo de uno por lo menos uno a la semana que tengamos aquí pero me gustaría me gustaría traer más ¿vale? lo voy a intentar voy a ver si me puedo organizar pero bueno sabéis los críos y demás no es por poner excusas pero voy a ver si puedo sacar algún huequito de estos días que salga un poquito más pronto y grabar un par de vídeos y ir pues eso gestionándolos pues dos, tres por semana para que podamos seguir con nuestra aventura y acabar el juego antes de que salga el Elder Scrolls 6 porque a este paso ya la serie tiene más de un año pero por ciertas cosas pues no he podido traerla regularmente pero a partir de ahora las cosas van a cambiar así que nada lo dicho muchísimas gracias por seguir ahí por acompañarme en esta aventura y ya sabéis comentarios lo que queráis un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente capítulo a pasar frío adiós